¡Suscríbete al canal! 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 ahora mismo. Tierra al lado 4. Creo que será gol y tenemos 2-0 para ir y la segunda parte meter 3. Creo que está bastante guay. No te la pares, eh. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡2-0, hombre! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! 2-0 contra el temible equipo Kao. ¡Vamos! ¡Oh, sube! ¡Oh, oh! ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¡La Tierra! ¡Grado 5, chicos! ¡Vamos! ¡Grado 5, la Tierra! ¡Vamos ya, hombre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya lo tenemos! ¡Lo hemos subido de nivel! ¡Perfecto! ¡Grado 5! ¡Es lo que quiero! Objetivo. Winter de verdad, eh. Cometa. ¡Ay! ¡Por favor! Se nos acaba la fase de furor a ellos todavía, ¿no? Vamos a correr, correr, correr. Vale, ahí ya más. Vale, ahí ya más. ¡No! Vale, ahí que se viene gol. Se viene gol. Ellos tienen ra... Por favor, no más. ¡Vamos! ¡No, no! ¡Caño no hay! ¡Vamos! Estamos de suerte porque no ha usado el... ...remate tocho. Vamos. Vamos allá. ¡Uy! Ya que ha subido a grado 2, ya. Y sería perfecto, pero no. Bien, 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 2 a 0, vamos, se les acaba la fase de furor, eso es muy bueno. Malo, que no podemos volver a usarla y que hay que meter tres goles en una parte de esta mitad. Es como corporales, la hagamos, mojáis el perfecto, está saliendo todo como planeábamos. Vale, esto, si no usa, esto la roba ahí, va a decir ya. Alguien quizá le aprengo algún rebate, o como yo, o sea, un spin triple, quizá. Ahora, robamos, creo que le ganamos en afinidad, y no tiene súper técnica de rebate, perfecto. ¡No! ¡Míralo! ¡Eh! ¡Eh! ¡No hay nadie, no hay nadie, pues le pego yo! ¡Buah! ¡Dragón terrestre! Es que creo... Mira, en esta confío que se la va a parar. Bueno, creo que se la va a parar. Pero hay que confiar en que es gol, por favor. Le ganamos en afinidad, tienes mucho tiro, por favor. ¡Vamos! 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 ¡Qué es hacer! ¡Vamos, hombre! ¡Bien! ¡Bien, Tiger! ¡Bien, bien, bien! Perdón si me estoy moviendo loco, pero vamos, hombre, va. ¡Vamos, Tiger! ¡Bien! ¿Habéis visto qué gol hace? La verdad, sí. ¡Qué buena, Tiger! ¡Hostia! Está haciendo el partido redondo hoy. ¡Piquitaka! ¡Madre mía! ¡Qué calidad! ¿Dónde estás, Nakata? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, Nakata? ¡Tira! Se va para el monte Fuji, tío. ¿Qué hace? No me da niña de paso, yo digo, ¿eh? ¡Winters! Perfecto. Por favor, no pides falta, que yo me lo voy a venir ya mucho. Vale, perfecto. Bien, 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 bien. Puede ser gol, ¿eh? Incluso. Con un tirón normal. ¡Oh, oh! ¡Es gol! ¡Vamos! ¡4-0, chicos! ¡Vamos! ¡4-0! ¡Cata! ¡Vamos! ¡Señor! ¡Señor! Vale, como se ha cambiado, Nakata, pues, se me han acabado los peces, vamos a meter a Aurelio por aquí y a Axel de delante. ¡Vamos a salir! ¡Por favor! ¡Grengo! ¡Grengo! ¡Ojo! ¡Grengo con el duple de grande! ¡Pero aprende la... la... ¡Oh! ¡Bien, Grengo! ¡Aprende la lanza de la dotín, por cierto! ¡No se equilibre, pero la aprende! ¡Dopper grande! ¡Bien! ¡Cortamos! ¡Qué jefe! ¡Buena, Grengo! ¡Corre, Grengo! ¡Estás gordo! ¡Estás lento! ¡Bueno, va! ¡Qué bien el doppelganger! ¡Uy! ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Tirando desde ahí? ¡Contrólala! Sí, 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 sí Lo he adivinado, lo he adivinado Vale, nada más Por favor, no pides falta Y esto... Sí, podemos chutar el golpe Activamente Ya Tormenta de fuego grado 5 Y chicos, creo que lo tenemos Tormenta de fuego grado 5 Vamos con Rango S, chicos Lo tenemos y ya veráis los puntos de pasión que nos da Madre mía 5-0 5-0 Rango S Lo tenemos contra el caos Ahora intentar que no se marque el gol Si está chupado Tenemos a Axel El baile de llamas Cortamos Y... Vale, ahora perder tiempo con esta super técnica y chicos tenemos el rango ese Vamos, hombres, vamos Porque la experiencia que nos va a negar Vamos a subir un montón de niveles Fin del partido A ver qué me dan Me dan las botas del orden seguramente Botas del orden no tenemos Mira, Grengo sube a nivel... Mira, 3.000 puntos de experiencia Mira lo que sube Martina, Breda, Breda Stiff Axel ya sube a nivel 99 Grengo 47 Muy bien A ver si se ve bien Muy bien, muy bien Pues me parece bien Grengo Bastante bien A ver si... Es que tengo algunos jugadores que he fichado A ver si algunos han subido a venir Ya, ahora aprendí alguna super técnica Vale Inter, bien, bien Bueno, también os voy enseñando algunos jugadores que tengo por aquí Polearm Pring Bueno Mira, acabo de... Fiché a Sam Willy Bueno Está bastante guay Bien, sí ¡Ojo! Me acabo de aprender Firewall Granada doble, tú Muy bien, muy bien Pues bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Yo me salgo contento En mi canal Rango S 3.000 de experiencia Subimos de nivel Chicos, espero que os haya gustado el vídeo A probarlo con un buen like Para la próxima Suscribiros Adiós euch Júdaciones Y Dups A tra Roma Este es un segundo 7 Un segundo Para la próxima En un segundo